Dentro de tus ojos ve un lago donde un hada Se desnuda para que la adore el sol La melancolía de la tarde me ha ganado el corazón Y se nubla de dudas Son esos momentos en que uno se pone a reflexionar Y alumbra una tormenta Todo es tan tranquilo que el silencio anuncia el ruido De la calma que antes se dio al huracán De repente no puedo respirar Necesito un poco de libertad Que te alejes por un tiempo de mi lado que me dejes en paz Siempre fue mi manera de ser No me trates de comprender No hay nada que se pueda hacer Soy un poco paranoico lo siento A ratito ya te empiezo a extrañar No me preocupa que te pueda perder Necesito que te acerques a mí Para sentir el calor de tu cuerpo Un osito de peluche de Taiwán Una cárcara de nes en el mar Sobrecito como el compra de piel Delicioso como el dulce de leche Dentro de mi lecho duerme un ángel Que suspira boquiabierto entre nubes de algodón Junto con la luz de la mañana Se despierta la razón Y amanece la duda Son esos momentos en que uno se pone a reflexionar Y alumbra una tormenta Todo es tan tranquilo que el silencio anuncia el ruido De la calma que antecede al huracán De repente no puedo respirar Necesito un poco de libertad Que te alejes por un tiempo de mi lado que me dejes en paz Siempre fue mi manera de ser No me trates de comprender No hay nada que se pueda hacer Soy un poco paranoico lo siento Al ratito ya te empiezo a extrañar Me preocupa que te pueda perder Necesito que te acerques a mí Para sentir el calor de tu cuerpo Un osito de peluche de Taiwán Una cárcara de nes en el mar Sobrecito como el compra de piel Delicioso como el dulce de leche De repente no puedo respirar Necesito un poco de libertad Que te alejes por un tiempo de mi lado que me dejes en paz Siempre fue mi manera de ser No me trates de comprender No hay nada que se pueda hacer Soy un poco paranoico lo siento Soy un poco paranoico lo siento No hay nada que se pueda hacer 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 No hay nada que se pueda hacer